Tiempo de cine en las cuatro esquinas, como siempre hacemos, repasando la cartelera en compañía de ¿Quién? De Narciso Piñero, nuestro cinéfilo de cabecera. Muy buenas noches, Narciso. Buenas noches. Bueno, ¿cómo le queda a usted Johnny Depp, protagonista de la película de esta noche, que es Black Mass? Pues a mí Johnny Depp, al contrario de la gran mayoría, me queda muy bien, además me parece un actor muy bueno. Lo que pasa que es verdad que le ha pasado un poco como a Nicolas Cage, que ha ido de cuesta abajo últimamente y las películas que ha hecho, pues no las ha sabido elegir como la elegía hace unos años, pero es un actor, a mí me parece un actor muy bueno y que por desgracia parece que está un poco desaprovechado. Parece que no... que ha estado empleando su fuerza en películas que igual tampoco debería de haberle prestado mucha atención. Bueno, tengo una buena imagen de Johnny Depp. Black Mass, ¿qué nos cuenta de esta película? Para empezar, como siempre, ¿de qué va? Bueno, ya estamos viendo algo que nos da bastante idea, ¿no? Sí, pues va de Johnny Depp maquillado, como siempre, porque Johnny Depp, el 9 de cada 10 películas que hace, sale con 15 kilos de maquillaje en la cara y en esta no iba a ser menos. Pero la peculiaridad de esta película es que después de... yo diría casi 10 años, es la primera película de Johnny Depp que realmente digo, hostia, esta quiero verla. Esta sí, ahora sí. Y bueno, es la historia real de un mafioso irlandés que hizo un pacto con el FBI para soplar la información de la mafia italiana y hundirlo. Y hundir a la mafia italiana porque, aparte, eran rivales de este hombre. Entonces, al final, pues era como hacer un pacto con el diablo, que fue un poco lo que hizo el FBI. Hice un pacto con este hombre para que le diera información de la mafia italiana y, a cambio, a él le dejaban hacer lo que quisiera. Y teniendo en cuenta que era un psicópata. Bueno, y usted cuenta en lascuatroesquinas.com, donde podemos seguir su sección semana tras semana, que realmente es una película que esperaba, como nos acaba de decir, pero que no satisfica su expectativa, digamos. Bueno, es una película que me esperaba bastante más de ella. Y una vez que la veis, una vez que ves el guión y demás, te das cuenta de que hay cosas que fallan. Yo no diría que es una mala película, pero es verdad que hay cosas que fallan. Si tú ves, por ejemplo, una película de Martínez Corsese, por ejemplo, uno de los nuestros, que es una de las mejores, pues te das cuenta de que ahí hay algo que es muy importante, que es que te muestra a los mafiosos como humanos. Ante todo como humanos, no como máquinas de matar o criminales que van por ahí. Hacen eso, pero aparte también ves su vida familiar, ves su día a día, sus amigos. Hacen cosas que no tienen nada que ver con el crimen también, porque un mafioso no vive desde que se acuesta hasta que se levanta cometiendo crímenes. Entonces, cuando tú ves uno de los nuestros, te implicas con los delincuentes, porque ves que ante todo son humanos. Y quién sabe si incluso lo que hacen está motivado por algo más personal. Pero luego ves a este tío, que me imagino que en su vida real sería diferente, pero en la película te lo reflejan como un monstruito. O sea, una persona que es mala, que tampoco te enseñan su vida familiar. No llega a empatizar con el personaje, aunque claro, también es difícil empatizar con una persona que te pegue un tiro por levantarle la voz. Y esto es literal, en la película se carga uno porque le habla un poco más, se le pone un poco gallito y se lo lleva un descampo y le pega un tiro. Entonces, es difícil empatizar con... Pero Scorsese hubiera hecho que empatizaras con él. Martin Scorsese hubiera conseguido que empatizaras con este hombre. Y en la película, pues ya te digo, te lo ponen como un asesino frío que... Y además cuando la película intenta ser un poco emotiva, pues no lo consigue. La verdad, hay una subtrama muy breve sobre la hija de este mafioso que está enferma, que está muriéndose y al final es una parte de la película que pasa como que no le da ninguna importancia, la cuelan y ya está. Y al final no resulta ni emotiva ni nada. Cuando la película intenta ser emotiva, no... Es como que esas partes la han pasado como a la bulla. Como para decir, vamos a seguir enseñando a este tío lo malo que era. Y cuando llega el momento ese, por ejemplo, a los problemas que él tiene con su esposa o los problemas que tiene con la hija, es como... Esto es rápido, a esto no le prestamos mucha atención. Y hombre, yo creo que a esas cosas hay que prestarle atención también porque... En una película de este tipo, si al final pones al protagonista como un... Como un simple asesino que va matando y que va siendo cada vez más malo y que... Al final lo que te sale es una peli de viernes 13. Aún así, usted destaca que es una película que considera atractiva, de factura impecable y que la ha recordado incluso a las producciones, los thrillers de los 70. Sí, porque es una película muy seca. Y en los años 70 una de las cosas por las que más destaca ver cine era por lo seco que era. Porque los thrillers policíacos eran secos, eran contundentes y no había chistes. Era un cine serio. Y a esta película le pasa un poco eso. No tiene lugar al humor ni a los chascarrillos. Y es violenta. Que es una violencia muy seca. Además no es como por ejemplo Tarantino que... Que digamos que convierte la violencia en una broma. Sino que aquí la violencia es violencia. Y la película está muy bien hecha, la verdad. Tampoco es que destaque nada en concreto. Pero bueno, a su manera sí es una película que está bien realizada y demás. Lo único que... Y de hecho, a mí me ha parecido una película interesante y que no está mal. El defecto es que no emociona. Quizás es el mayor defecto. Que no llegas a emocionarte con la historia. Bueno, vamos a ir viendo el tráiler. Dígame todo lo que sabe de la banda de Winter Hill. Y concretamente, ¿qué sabe de su antiguo jefe que se ha dado a la fuga, James White y Bodger? ¿Por dónde empiezo? Al principio, Jim era un delincuente de poca monta. Un tío listo y disciplinado. Dispárame, pero apunta bien, porque si me levanto estás muerto. Y de un día para otro se convierte en un rapo. ¿Sabe por qué? Porque el FBI se lo permitió. Me crié con Jimmy y con su hermano Billy, el senador. Y ese es un vínculo que no se puede romper. Tu hermano se está metiendo en aguas turbulentas. Los asuntos de Jimmy son asunto de Jimmy. Todos necesitamos amigos. Incluso Jimmy. Incluso tú. Puedo ayudarte, Jimmy. Y tú a mí. Sería una alianza. Consigue que el FBI esté de nuestro lado. Y haremos lo que queramos. Por el éxito. Esto es solo el principio. Juega con nosotros. Riéndose del FBI. Estamos metidos hasta el cuello. Y lo sabe. Que Dios nos asista. ¿Cómo es que nadie ha acogido a Whitey, Bolger? Parece estar involucrado en todos los delitos que se cometen en la ciudad. Y el FBI sigue diciendo que está limpio. A ver, ¿qué ha hecho Bolger? ¿Qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho? A mí no puedes decirme eso. Estás cambiando, John. Si me da su palabra, la cumplirá. Bueno, pues Black Mask, una película para la que usted recomienda. Y acercarse, pues no esperando ver una obra maestra. Y seguramente así la disfrutaremos, dice usted, ¿no? Sí, si vas con las expectativas muy altas como iba yo, es posible que sí te decepcione. Pero si vas esperando, bueno, pues una película de mafia y un thriller criminal, que bueno, no es una obra maestra, pero que tampoco es mala, pues seguramente sí la vas a disfrutar bastante. Bueno, pues ya tienen la recomendación para esta semana. Narciso Piñero, muchas gracias. Buenas noches. Chao a vosotros. Le dejamos que pueda irse seguramente, se irá desde aquí al cine directamente para ver una película que tendremos la ocasión de comentar la próxima semana.